¿Ven? Ahí viene el lote atrás nuestro. Hay tres maneras de enseñar a los animales que vengan atrás nuestro. Primera, la primera, que es la más cara de todas, pero es la más rápida, es con ración. Le abrimos una parcela nueva y le damos ración, le abrimos una parcela nueva y le damos ración, y la ración se la vamos dando en la parcela nueva. Esa es una de las maneras. Siempre asociar un sonido con el cambio de la parcela y la ración. La segunda opción que tenemos, que más me gusta, como saben, en Loma Blanca, entra todos los años un lote nuevo. De un lote dejamos uno o dos animales que nos sepan seguir para que los otros copien. Esa es la segunda manera, la que más me gusta a mí porque además no tiene costo. Y la tercera, que es la última y la que lleva más tiempo, es hacerle varios cambios. Esa lleva más tiempo, hacerle un cambio, siempre también haciéndole un ruido para que el animal asocie el cambio de la parcela con el sonido. Así que esas son las tres maneras de enseñarle a los animales a que nos sigan y como ven ahora, están entrando en la parcela nueva.